Este video no lo pensaba hacer el día de hoy Como les había comentado El video lo iba o lo pretendía Bueno, más bien, voy a subir otro video mañana Anunciando al ganador de la cuenta de Netflix En la cual dije que Se refiría el día de mañana, sábado Entonces, lo único que hago el día de hoy Va a ser subir este video Porque hoy hice una compra Digamos buena, entonces lo que voy a hacer el día de hoy Va a ser el unboxing Y bueno, espero que les disfruten Y ahora sí, sin más, comencemos con el video Hola, hola amigos de YouTube Bueno, el día de hoy Como acabo de mencionar, yo no planeaba hacer este video Pero, como Fui hoy en una venta de garaje Me encontré con esta Preciosidad, el cual es Una edición especial Del Pac-Man, que no solamente Es del Pac-Man, sino Que trae 12 juegos Aquí dice 12 juegos incluidos y el nivel 256 del Pac-Man, el cual es Muy, muy difícil de De llegar y también de Pues, ¿cómo se dice? De pasarlo Porque el nivel tiene, presenta fallas técnicas Como aquí se puede observar Aquí se ve que presenta fallas técnicas Ok Eh, bueno Yo no sé mucho de comprar de este tipo de juegos Además que, como pueden ver, está desgastado Está un poco ya Feo Este, lo compré Por el simple hecho de que Este, bueno Estaba en buenas condiciones Está en buenas condiciones Y está muy bonito Lo revisé en internet Y tiene muy, muy bonito estilo Muy bonito diseño Y bueno Este, vamos a comenzar con el unboxing No lo he abierto Apenas ahorita lo voy a abrir para ustedes Así que, bueno Vamos a empezar A abrirlo Por aquí veo Aquí atrás tiene como una etiqueta Se abre Ok Y Se saca de aquí de esta caja Aquí está ya El juego Viene una caja muy bonita la verdad Trae las instrucciones Este, que bueno Pues no nos interesa mucho Pero Bueno Se va a abrir la caja Ok Ahora sí Eh Viene en esta caja Así que ahora la vamos a desmontar Ya desmonte el juego Aquí lo tengo Lo tengo por un lado Entonces Aquí está la caja donde venía Vemos que es una caja muy bonita No la voy a tirar Obviamente Aquí voy a dejar guardado Otra vez La consola Y bueno Vamos a ponerla por un lado Y aquí tenemos La consola en cuestión Y lo que me gustó Ahorita Lo que estaba viendo Es Que tiene No sé si se escucha El sonido de las arcades Está Perfecto Esto está Super chido Super padre Y bueno Vamos a quitarle El plástico Lo ponemos por este lado Y aquí lo podemos ver Está super padre También los botones son Estilo arcade Aquí se enciende Y por la parte posterior Es donde se sacan los cables Que aquí lo podemos Estapar Se destapa como presión Aquí atrás trae los cables También Como fue más Está cerrado No me lo he puesto Y bueno Simplemente se enchuja la tele Y bueno Vamos a ir a la tele Para que vean el resultado De cómo se vería Puedo hacerlo en mi tele De alta definición Pero quiero hacerlo En una tele de tubo Para ver cómo se ve Así que vamos allá Vamos a recalcar Es que esta versión No hay otra creo Funciona solamente Con baterías Que usa cuatro baterías Doble A Y bueno Ya las puse a cargar Y vamos a ver Cómo se ve ahora Aquí ya lo tengo enchufado Ya nada más Es de cuestión de Esperamos que enfoque Aquí está Lo encendemos Aquí pueden ver Que encendió un LED Y se supone Que debe encender Aquí en la tele Bueno y como es muy complicado Jugar y grabar Este Voy a tener que Grabar un poco Este Con un poco de una sola mano Como el Pac-Man Así que vamos a darle Y vamos a darle Un buen USB Excelente Y bueno La calidad está muy bien Al momento de yo darle Dale para arriba Funciona bien Dale para abajo Funciona todo Está funcionando bien La palanca arcade Es un placer La verdad Se siente una gran satisfacción Se siente como si fuera Una máquina arcade Y como pueden ver Está funcionando perfectamente Y bueno Entonces ahí lo tienen Este es el resultado Del juego Este Y como pudieron ver Tiene más Tiene más juegos Voy a poner otro Nada más Para que vean Este Otro juego Voy a poner El mapa Excelente Y como pueden ver Va muy bien Y bueno amigos Esto sería todo Solo quería hacer el unboxing De esta mini consola Se puede decir Y bueno Si te gustó el video Por favor Danos un like Suscríbete Y comenta Si te gustó este video Y bueno Nos vemos Hasta la próxima En el próximo video Se me pasó a decirles Que Los datos Para la rifa Del día de mañana Van a estar aquí abajo En la descripción De este video Va a estar mi correo Al cual Obviamente El ganador Que vaya a anunciar En el video De mañana Voy a tratar de hacer directo Y si no Pues voy a grabar Un video normal Y como quiero Lo estaré subiendo Tan temprano Yo creo Más tardar Para las 4 o 5 de la tarde Ya va a estar el video Y bueno Los datos van a estar En la descripción Y este Sería todo Entonces nos vemos Hasta el día de mañana Y por favor Estén al pendiente Del video Y por favor La única cosa Es que si no Aparece el ganador El día de mañana Vamos a tener que Hacer otro video Hasta que aparezca Y entonces si Al que sigue Le daríamos la cuenta Entonces eso sería todo Y nos vemos hasta el día de mañana Bye